El alcalde de Villavicencio Y me preocupa mi ciudad Me gusta mostrar lo malo, me gusta mostrar lo bueno Pero yo escucho que el alcalde no está haciendo nada Pero yo que lo he estado acompañando en diferentes sitios En la parte rural, en los barrios Y soy consciente de que se está haciendo algo Y alcalde, bienvenido nuevamente aquí al canal Carlos, muchas gracias Así como nos comprometimos en volver Luego de su invitación en ese lanzamiento del Festival Llanero Gracias por esta oportunidad hoy de reencontrarnos Con los televidentes del canal Y poder contarles de acuerdo a su cuestionario A todo lo que nos quiera preguntar Lo que hacemos todos los días en la ciudad Alcalde, hoy si nos vamos a ir con un tema Que en verdad la gente tiene preocupado El problema del agua Aquí en Villavicencio Así es Sé que se va a firmar un convenio Para ganar bocatoma del acueducto Ese es un hecho histórico Carlos Yo le he dicho a los ciudadanos de Villavicencio Que desde que llegué a la administración Tuvimos la desafortunada historia De cada año afrontar unas emergencias En el 16, en el 17 Y hoy estamos afrontando una en el 18 Pero no nos quedamos quietos Construimos un nuevo proyecto Lo presentamos en la legalidad Ante el ministro de Vivienda y Desarrollo y Territorio Y tuvimos la oportunidad En la visita del señor presidente de la república De poder también darle la importancia a este proyecto Y cumplir con todos los requisitos Que es lo que no se hace en una administración Entonces aquí hay unas imágenes De cuando fuimos en los sobrevuelos Les mostramos la gravedad de los daños Que estamos reparando y haciendo todo el esfuerzo Pero que necesitábamos un nuevo acueducto para la ciudad Que ya teníamos identificada Una nueva fuente Para construir una nueva bocatoma Una línea de abducción Que intersectara la existente Donde hay menos riesgo Y todo ese tipo de circunstancias se analizaron Y la buena noticia para la ciudad Que la dio el ministro hace unos días Tal vez ya hace un mes Es que antes de finalizar este 2018 Firmamos el acuerdo de entendimiento En el que el gobierno nacional aporta cerca de 11 mil millones de pesos Ecopetrol 6 mil millones de pesos Y vamos a tener un nuevo acueducto para la ciudad de Villavicencio Por 17 mil millones de pesos Por eso no canso No me canso de decir que este es un hecho histórico para la ciudad Tener un nuevo acueducto en Villavicencio Es el sueño de todos los villavicenses Porque estamos agotados con este tipo de circunstancias Llenos de caños y ríos De afluentes De agua De vida En cada uno de los sectores de la ciudad Y cada vez que llueve Sufrir los racionamientos A causa de los daños No puede seguir pasando Entonces vamos a tener esa fuente alterna Y vamos a tener esa gran oportunidad de construirlo Y en nuestro conocer y entender Hemos demostrado como luego de firmar Y que transfieran los recursos Y adelantemos el proceso de contratación En seis meses Vamos a poder tener la oportunidad De tener el nuevo acueducto Alcalde, pero la pregunta que se da a la gente Hacen un acueducto Vamos a tener unos problemas Que se le cayó el cerro Que esto, que lo otro ¿Cómo se va a evitar para poder construir un buen acueducto Y no volvamos a tener esos problemas de la ciudad? Bueno, precisamente donde hemos escogido la nueva fuente Y donde se construyen las nuevas líneas de aducción Es precisamente donde menos inestabilidad Tiene la cordillera oriental Todos sabemos que es una cordillera joven Tenemos problemas en la vía Deslizamientos Estamos hablando de la misma formación Eso no lo vamos a cambiar Pero lo importante es que estamos ofreciendo alternativas Y se analizó desde todas las instituciones del Estado Desde la Corporación Medio Ambiental Desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Hicimos todo el tránsito La revisión técnica del ministerio Que es tan minuciosa Y hoy tenemos esa viabilidad ya A puerta de firmar el acuerdo de entendimiento Y la garantía de la ejecución de esos 17 mil millones de pesos Alcalde, se va a hacer un nuevo acueducto ¿Qué va a pasar con el que tenemos actual? Que se está reparando Ah bueno, es que no lo podemos dejar de un lado Carlos, la ciudad necesita hoy 1.600 litros por segundo Y necesitamos repararlo Y esas torres que vimos ahora Ahí en las imágenes de cómo cambia el curso del río Esas torres estaban en un lado A una orilla del río Guatequía Hoy están en el centro Con este invierno tan torrencial Que hemos tenido que soportar en este 2018 Ahí están las imágenes Miren en la parte de atrás Cómo vemos torres en la mitad del río Y estaban en un lateral Encima de esas torres Es lo que EDESA, la Gobernación del Meta Va a terminar Para poder llevar los viaductos Los tubos que traen el agua del acueducto Esos tubos en esas torres Entonces los sacan del peligro De estar al lado de la cordillera Donde por deslizamiento se pierde La conducción del agua Y lo van a llevar en esos puntos críticos Sobre esas torres En unos viaductos Que EDESA y la Gobernación del Meta Se ha comprometido a terminar En los próximos meses Alcalde, pero estos viaductos Después no hay nada ¿Y qué? El río con la fuerza se llevó la torre Bueno, los cálculos y los Ingenieros Que por parte de la Gobernación del Meta Y de EDESA han venido Construyendo este proyecto tan importante Nos han garantizado Que soportan las torrenciales lluvias Y precisamente las estructuras Que están allí es para eso Le pedimos a Dios que eso no va a pasar Pero toda la ingeniería Está siendo aplicada Y la voluntad del gobierno departamental Está expresa En terminar ese acueducto Y soportar más bien Este proceso Recuerden que estaba abandonado Que fue un contrato Que se siniestró Y hoy la Gobernadora Ha dispuesto los recursos Para terminarlo Alcalde, ¿de dónde se va a volver A tomar el sitio Donde vamos a hacer Una bocatoma para la ciudad? Bueno, se denomina Caño Blanco El sector donde vamos a estar Aguas abajo del río Guatiquía En un sector mucho más estable Tenemos esa oportunidad De tener el espacio Ya identificados Hechos todos los estudios Para que podamos tener Mil litros por segundo Es una fuente de respaldo Muy importante Y ese es un nuevo acueducto Para la ciudad Alcalde, ¿qué pasa con el proyecto Del acueducto Que querían traer Del río Sardinata? Bueno, ese es un proyecto Que sigue trabajando La Gobernación del Meta En diseños Ya van en segunda fase Una inversión superior Seguramente cuando se termine A 300 mil millones de pesos Es una gran oportunidad También para la ciudad Mientras todo eso se da Por eso buscamos Otras alternativas Porque la ciudad No puede quedar Siempre Solamente A expensas De que llueva O no llueva Y no tengamos fuentes de respaldo Por eso nosotros Nos dedicamos a poner A funcionar muy bien Las estaciones de respaldo Puente Abadía La estación de bombeo De Bavaria Que hoy están supliendo La emergencia de la ciudad Y ahora construir Un nuevo acueducto Con el respaldo Del gobierno nacional Y de Ecopetro Porque esta emergencia Del acueducto Ha sido menos dura Que la anterior Donde duramos como 15, 20 días Sin agua Ahora llevamos Mucho más tiempo Tenemos muy estandarizado El proceso Cada vez que tenemos Algunos brotes De inconformidad Con los ciudadanos Es porque tenemos Motores que trabajan 24 horas al día Son máquinas A veces los sedimentos Más tierra entra Se dañan Algunos elementos Algunos equipos Y eso nos lo saca De servicio Y rompe la continuidad Los ciclos En que entregamos El agua En los diferentes sectores Y eso genera Incomodidad en los ciudadanos Pero agradecemos mucho La comprensión De los ciudadanos Que nos ha permitido Prestar el servicio Y seguir trabajando En superar la emergencia Estamos hablando De los motores De aquí de Bavaria Y de Puente Abadía En las dos estaciones De bombeo Tenemos motores Con los que bombeamos Cerca de 750 litros Por seguro ¿Tenemos repuesto En caso tal De que se dañe un motor? Así es Tenemos motores De respaldo Son grandes máquinas Que están todo el tiempo En mantenimiento Porque no soportaríamos Tener que llevarlos A otro sector del país Para que los repararan Alcalde Siempre hemos hablado De la planta De la esmeralda Hace rato No le meten un pesito No Carlos Ese fue un propósito nuestro Por eso siempre estamos diciendo Y me disculpan Los villavicenses Ser tan reiterativo Acabo de decir Que vamos a construir Un nuevo acueducto Más de 24 años Sin tener esa oportunidad En este gobierno En el de Wilmar Barbosa Lo diseñamos Lo viabilizamos Y estamos A escasos días De firmar El acuerdo de entendimiento Para adelantar La inversión Por 17 mil millones En este gobierno En el de Wilmar Barbosa Después de 40 años De no meterle un pesito A la planta de tratamiento De agua potable De la esmeralda Señores ciudadanos El agua llega cruda A la planta de tratamiento De allí es donde se trata Para que salga potable Presentamos un proyecto Y participamos De esa convocatoria Desde el año anterior El 4 de diciembre El 4 de diciembre Viene el señor ministro De vivienda A poner la primera piedra Porque vamos a modernizar Y a potencializar La planta de tratamiento De la esmeralda Ya es un contrato adjudicado No es una ilusión Por 43 mil 400 millones De pesos Y según palabras Del señor ministro De vivienda Va a ser la planta De tratamiento De agua potable Más moderna De Sudamérica Entonces Carlos Miren como vamos Esta es la planta De la esmeralda La que vamos a modernizar La que debe utilizar Los equipos Más modernos Que hoy tenemos Ahí como la tenemos Está funcionando En las condiciones Pero en cualquier momento Puede colapsar 40 años Sin hacerle ninguna inversión Todos los mecanismos Son rudimentarios Las dosificaciones De cada uno De los elementos Para potabilizar el agua Son rudimentarios Y lo que estamos Hoy garantizando En medio del trabajo Que hacemos En todas estas visitas técnicas Es poder tener La mejor inversión Y el próximo 4 de diciembre Pondremos la primera Piedra de una obra Que se va a tardar Un poco más De año y medio Pero que Villavicencio Villavicencio Va a tener también La garantía De tener Este es el centro Este es el motor De un acueducto En una ciudad Este es el corazón De la empresa Acueducto de Alcantarilla A Villavicencio Y vamos a tener La más moderna De Sudamérica Bueno alcalde Se habla de que Se van a hacer obras Allá en la planta ¿Cómo nos va a colapsar La ciudad Que no llega agua Porque están haciendo Trabajo ¿Cómo han planificado Todo eso? Por eso el contrato Se adjudicó Desde mayo Carlos Y PINDETER Que es la firma Del estado Que gestionó E hizo posible La contratación Porque los recursos Los aportamos Desde el municipio De Villavicencio A través de crédito De la empresa Acueducto Y el gobierno Nacional También puso 30 mil millones De pesos Está todo este Proceso de alistamiento De aclarar dudas De adelantar Los cronogramas Y el plan De contingencia Para que se puedan Adelantar las obras Y nunca se suspenda El servicio Eso está garantizado Y por eso Desde el mes de mayo Que se adjudicó El contrato Se ha tomado Todo este tiempo Y se firma El acta De arranque De la obra El próximo 4 de diciembre Alcalde Pero es muy bonito Todo esto Pero hay pérdidas Uno va por la ciudad Que por aquí Se está regando el agua Que por allí Se está desperdiciando ¿Qué piensan Respecto a esto? Tercerito En la ciudad Carlos El plan de pérdidas De disminución De pérdidas Villavicencio Tiene una empresa Acueducto de Alcantarillado Cuando la recibimos De acuerdo a los dictámenes De la superintendencia Que pierde El 66% Del agua No la cobra No llega Con presión Tiene conexiones Fraudulentas Tiene escapes Fugas Y nos dedicamos En ese compromiso Que firmamos Con la superintendencia Recuerden Que cuando llegamos Al gobierno Nos sancionó La superintendencia Porque durante 20 años La empresa Acueducto de Alcantarillado Nunca hizo Un plan De inversiones Para disminuir Las pérdidas Y hoy Es la empresa Que más pérdidas Tiene en agua En el país Nos comprometimos A hacer el plan De pérdidas Y hoy Estamos invirtiendo 25 mil millones De pesos Para reducirlas Y que significa Reducir las pérdidas Sectorizar la ciudad Garantizar Con unos equipos Muy modernos Y un centro De control Desde la oficina De la empresa Acueducto Para saber En sectores De la ciudad Cuánta agua potable Entra a ese sector Cuánta consumen Los usuarios De manera racional Cuánta pagan Y dónde están Las pérdidas Si es que hay Conexiones fraudulentas Si es que hay Escapes Que no han sido Identificados Y puede en esa Sectorización La empresa Disminuir De manera ostensible Con esta inversión Mucho más del 10% Y poder tener Un servicio Más eficiente Significa Carlos Que incluso Con los 1600 litros De agua 1600 litros Por segundo De agua potable Que necesita La ciudad Para tener Una prestación Del servicio Óptima Con sus más De 125 mil Usuarios Vamos a poder En esta reducción De pérdida Necesitar menos Que sea Mucho más barata Su producción Los ciudadanos Consuman La que necesitan Puedan pagar Realmente El consumo Que utilizan Y tengamos Un uso racional Para lo mismo Y tengamos Una recuperación De presiones De caudales Y podamos Llegar a los Diferentes sectores De la ciudad Y ampliar La oferta En aquellos sitios Donde los ciudadanos Quieren tener Agua potable Y la empresa Acueducto Alcantarillado Se la puede ofrecer Alcalde Usted dice Que hacía tiempo Se miraba una inversión Así de grandes Cuando usted Residió en la alcaldía Cuando usted Vio todo eso ¿Cómo se sintió? No, muy mal Miren Llegar a la alcaldía Y el primer Totazo En la empresa Acueducto Que nos sancione La entidad Que regula Las empresas De servicios Públicos Pues es demasiado Desmotivante Y la sanción Fue de 1200 millones De pesos En una empresa Que tiene apenas 6000 o 7000 millones De pesos al año Para invertir Ahí es cuando No entendemos Cuando los ciudadanos Dicen Es que Generan las urgencias Para En alguna crítica Para poder contratar Las emergencias Y los procesos Eso no es cierto La empresa Acueducto Alcantarillado Tiene por su manual De contratación Cerca de 3000 millones De pesos Para contratarlo De manera directa Y no es eso Lo que hacemos Siempre estamos Priorizando las inversiones Y por eso Tomamos la decisión Con esa crisis financiera De comprar más tubos De comprar más elementos De comprar maquinaria Y con los mismos Funcionarios De la empresa Acueducto Alcantarillado A aumentar Los servicios En metros lineales De alcantarillado Y de agua potable Hemos crecido Como hace muchos años En clientes De una manera Exponencial Ofreciendo Los mejores servicios Pero Carlos Haciendo un poco El recuento De lo que hemos hecho Acueducto nuevo Para la ciudad La repotenciación Y modernización De la planta De tratamiento Agua potable De la esmeralda La contratación Y la puesta En marcha De la disminución De las pérdidas El plan De disminución De pérdidas Y optimización Del acueducto En la ciudad De Villavicencio Y le conté En el programa Anterior Que en la visita Del Banco Interamericano De Desarrollo Con los industriales Más importantes De Latinoamérica Conseguimos La financiación De los diseños Para que la ciudad De Villavicencio Tengan unos años La planta De tratamiento De aguas residuales Donde llegan Todas las aguas negras Y sale En un 98% De pureza Y se pueden descargar A los caños Y ríos De Villavicencio 3.700 millones Que conseguimos De recursos No reembolsables En otros términos Regalados De la banca multilateral De los empresarios Del mundo Que quieren ayudarle A un territorio Como el nuestro Cuatro acciones Apenas le he nombrado Solamente De la empresa De acueducto Alcantarillado Que son históricas Que trascienden El desarrollo De la ciudad Pero aún más Carlos Nosotros no nos Concentramos Solo en ello Identificamos Las fronteras Invisibles Que tenía Villavicencio Y traspasamos El río Coa Si ustedes ven hoy Llevamos el alcantarillado Al otro lado Del Ocoa Y en este momento Estamos construyendo El alcantarillado Sanitario De asentamientos Y de barrios De Villavicencio Como Quintas De San Fernando El Juan Pablo Y Villahermosa 11.900 personas Que no tenían Alcantarillado Sanitario Una inversión De 14.000 millones De pesos Que lo diseñamos Presentamos El proyecto Con todas Las viabilidades A la Ocatón O al Ocatón Que vino el presidente Santos El año anterior La gobernación Del Meta De manera Dispuesta Y contundente Estuvo de acuerdo En esa inversión Y hoy logramos Estar ejecutando Un proyecto Que le cambia La vida A la ciudad Que le cambia La vida A esos 11.900 Habitantes Pero que le ofrece A Villavicencio Traspasar la frontera Del río Coa En agua potable Que ya lo habíamos hecho Y ahora En alcantarillado Sanitario Para poder ofrecer Unos territorios De expansión Con todos los servicios Públicos Son hitos En Villavicencio No hacemos mucha bulla Frente a cada una De las cosas Que estamos concretando Pero lo que vamos A entender Y le pedimos a Dios Es que los ciudadanos En muy corto tiempo Sientan el bienestar De una administración De un alcalde Que trabaja De día y de noche Que se concentra En los proyectos importantes Que desde que llegué Dije Necesitamos conectar Al Virrey Al sector del Virrey En la comuna 2 De Villavicencio O en la comuna 1 De Villavicencio Con la comuna 2 Con Fuentes Altas Para quienes toman El agua De Fuentes Altas Que es Cañobuca Y Maizaro En verano No se sequen Y construye Una línea expresa Nunca antes Se había pensado En ese tipo De desarrollos De manera directa Con el personal De la empresa Hemos avanzado en ello Ah, tenemos problemas Porque Hemos tenido Grandes emergencias Por estos Inclementes Aguaceros Que realmente Nos dañan La tranquilidad Y no nos permiten Pensar Si, pero Atendemos las emergencias Y no olvidamos Lo importante Que son esos proyectos Que les he podido Apenas mencionar Parte de ellos Porque nos comprometimos En el plan de desarrollo En transformar Esta ciudad Y en servicios públicos Como el agua potable Y el alcantarillado Estamos avanzando A pasos agigantados Carlos Y a los ciudadanos De Villavicencio Les digo Que lo estamos haciendo Con todo el compromiso Porque no solamente Vivimos aquí Somos de aquí Si no es el compromiso Que asumimos con todos Para hacerlo bien Alcalde Los ciudadanos Que esa sensación Eso no pasa A veces Hemos escuchado Historias de los ciudadanos De que les llega Culebras o gusanos A través de los contadores No pasa Por el ojo De un alfiler Son realmente Unas Micromediciones Por eso se denominan Micromedidores Y los orificios Son muy pequeños Las presiones Y las densidades Son específicas En lo que tiene que ver Con el agua Para hacerlo Pero todas las dudas Estamos para resolverlas No solamente A través de los comentarios De una mala información Entendemos Naturalmente Y agradecemos La comprensión De los ciudadanos Para cuando se vive En estos momentos De escasez ¿Quién quiere vivir sin agua? Que alcalde quisiera Que sus ciudadanos Sus paisanos No tengan agua Hacemos todo el esfuerzo Pero no podemos parar El desarrollo de la ciudad En todos los aspectos Seguimos atendiendo La emergencia del acueducto Pero estamos concentrados En los proyectos De mayor impacto De agua Y saneamiento básico Como lo acabo de decir Pero seguimos también Atendiendo la educación Y seguimos atendiendo La salud Necesitamos atender Todos los sectores Pero vamos a seguir trabajando De una manera muy directa Muy comprometida Para brindar Los mejores resultados Alcalde Yo lo invité Para que habláramos De agua Sí, gracias No me vas a salir del tema Los clientes Están con preocupación Que les roban Muchos Sus contadores Que se está haciendo Parte de la policía La parte de la administración Muy bien Para que no se roben Los contadores Que un contador Vale ciento y pico Más la instalación Más todo Es algo que Afecta el bocillo Lo estamos haciendo Lo hemos sentido Así como se roban Los cables Del alumbrado público De los semáforos Y hemos tenido Desafortunadamente Este tipo de sucesos En la ciudad Pero ya hemos Capturado algunas bandas Y lo vamos a seguir Haciendo Esta denuncia Ha sido reiterativa Por parte de los ciudadanos Y hay un equipo Muy especial De la fiscalía Del CTI Y de la Cijín Que nos está acompañando En ello Esperamos dar Esos resultados Como hemos dado Las últimas semanas Más de 79 capturas De tres bandas De delitos Muy puntuales En la ciudad De investigaciones Que se vienen dando Pero también Estamos luchando Contra eso Porque realmente Están afectando De una manera Muy directa A la ciudad La pregunta Al robo De estos contadores ¿Esos contadores Los pueden volver A utilizar A alguna otra persona En la ciudad O que hacen con ellos? No, no, no Deberán Seguramente Los van a llevar Como desafortunadamente Reducidores A otros sectores Del país O fuera del país Si es que lo están haciendo No tenemos hoy El dato concreto De lo que pasa Pero lo nuestro Es todo certificado En los laboratorios Y no se puede instalar Ninguno Que no tenga Ese proceso De certificación Bueno Otro problemita Que tenemos Del agua En la Madrid Bueno Carlos Teníamos Teníamos Hace En el aniversario Del sector 4 De la Madrid Nos comprometimos Con la Madrid A construirles Una planta De tratamiento De agua potable Nueva En 7 meses Se la construimos No me invitó Y hace apenas Bueno discúlpeme en ello Pero lo voy a llevar Lo voy a llevar A que pueda comparar Lo que era La planta de tratamiento En Caño Blanco Para la Madrid Que le daban Los habitantes De la Madrid Que son más de 25 mil Un barrio en Villavicencio 25 mil personas Apenas 18 litros Por segundo Y no tenían Servicio continuo Llegamos a la ciudad Y nos comprometimos En construir Una planta Moderna Ahí la están viendo En las imágenes La más moderna De todas Esto ya no se utiliza Esta era la anterior Hoy es esta Esa es la diferencia En un sector Del lado derecho Y del lado izquierdo Y tenemos la oportunidad Hoy de tener 48 litros Por segundo Tenemos la oportunidad De tener 24 horas De servicio De servicio Porque además Compramos Generador de energía O planta De energía Para que En el sector rural Donde se encuentra El acueducto Que lleva el agua potable A la Madrid Y se va a la luz De manera continua No vayamos a romper El suministro 1.400 millones De inversión Una planta De tratamiento De agua potable Muy moderna La más moderna Que tenemos En este momento Llevamos a la comunidad El día Del aniversario De la etapa 4 De la Madrid Hace unos 20 días Un domingo A las 6 de la mañana Y pudieron observar De manera directa Su nueva planta De tratamiento De agua potable Que le entregamos Con mucho orgullo A este sector Tan grande Tan bonito De gente muy buena En la ciudad De Villavicencio Y hoy no tienen Ese padecimiento De cuando llegamos En el gobierno Que se construían Proyectos sociales Y no se tenía La garantía De tener Estos servicios Públicos garantizados ¿Y el alcalde No trabaja? Todos los días Todos los días Carlos Estamos de día y de noche Ustedes nos han acompañado Vamos los sábados Los domingos Estamos todos los días Este fin de semana Tuvimos la oportunidad De estar Por ejemplo En las reliquias De las 8 de la mañana Socializando obras Y terminamos en brisas Del buque El sábado A las 9 de la noche Socializando la última Lo hacemos De manera constante Directa En diálogo continuo Con los ciudadanos No todos lo vamos A poder resolver Pero tenemos la voluntad El trabajo La bendición de Dios Y el trabajo De todos los ciudadanos Para hacer un equipo Y demostrar que unidos Podemos resolver Los problemas de Villavicencio Alcalde Hay una comunidad Aquí en la ciudad De Villavicencio Como es la Los del barrio Brasilia Sí Hace tiempo Están esperando Su agua potable ¿Qué le podemos decir A esta comunidad Del barrio La Brasilia? Hace muy poco Tuve la oportunidad De reunirme Con unos presidentes De la comuna 8 Y otros de la comuna 2 En nuestro despacho Atendí Cada una de las inquietudes La presidenta Del barrio Brasilia Dijo alcalde Por lo menos Denos la oportunidad En unos metros De manera conjunta Ponemos El esfuerzo comunitario Usted nos dice Que compramos Ustedes ponen La maquinaria Los obreros Y estamos Valorizando O valorando Más bien Todos esos elementos Y el diseño Que debemos adelantar Para ofrecerles Una oportunidad También en el gobierno Carlos Son muchos Los asentamientos Urbanos Los barrios De la ciudad De Villavicencio Que carecen De servicios públicos Pero hacemos Esos acuerdos Con la comunidad Y Brasilia No está ajeno Hace muy poco Hace menos de 10 días Estuvimos con ellos Estamos valorando Los esfuerzos De parte y parte Y seguramente Les vamos a dar Una muy buena noticia Para poder conseguir Agua potable En un gran sector Porque con esfuerzo También se Por la empresa Producto Les colocó Su alcantarillado Así lo hicimos Y pudimos legalizar Hace muy poco Balcones de Brasilia También Y queremos un proyecto Comunitario También con San Cipriano Y en este momento Estamos terminando El alcantarillado También en Cámbulos Carlos En un problema De 26 años Estamos a 15 días De terminar En Villa Juliana Estaremos muy pronto Entregando el proceso De legalización Del barrio Hemos terminado Muchos problemas Y usted escucha siempre 26 años 18 años 30 años Y a veces Parecieran historias Irreales Pero lo que más me gusta Es cuando los señores Periodistas Los comunicadores sociales Nos acompañan Y la comunidad De manera directa Les expresa Y no en palabras Y no en palabras nuestras Lo que estamos haciendo Y no trabaja el alcalde Estamos trabajando mucho Estamos trabajando mucho Y queremos es Convencer a cada uno De los ciudadanos De que esto lo hacemos Con el alma Con el corazón Con mucho empeño Con ganas Por servir Pero lo hacemos Pero lo hacemos Entre todos Alcalde El agua Estas son las imágenes De la socialización Ya de la primera piedra Por eso me gusta mucho Cuando les digo Yo no voy a decirles Que lo estamos pensando Que lo vamos a hacer Sino ya vamos a arrancar Y durante seis meses Nos tocó decretar urgencia Cancelar proyectos Buscar 426 millones De pesos Dejar de invertir En otras prioridades Porque entendimos Que este era el momento Más importante Para toda la comunidad Del Alto Pompeya Del sector de Kenane Y de algunos barrios Que están alrededor Que hoy ya se dividieron Y tienen una organización Independiente ¿Qué hicimos? Le enviamos el recurso A la empresa de acueducto Que es la especializada nuestra Para hacerlo Contratamos ya El Pozo Profundo Por 426 millones Fuimos ese domingo A las 7 de la mañana A Pompeya Ese domingo Fuimos también A Vegas del Guayuriva A Santa Rosa A La Vigía Fuimos a diferentes sectores Recuerdo mucho Y socializamos Con Ecopetrol Una inversión nuestra En el municipio ¿Por qué Ecopetrol Nos estaba acompañando? Porque el proceso Que sigue Disculpenme El proceso que sigue Es la construcción De la planta De tratamiento De agua potable Para más de 300 familias Una inversión de 426 millones Que le cambia la vida A los habitantes Del sector Del Alto De la ciudad de Pompeya De la ciudad de Pompeya Del Bajo De Quinane Y de las comunidades Aledañas Son esfuerzos importantes No le sacamos El cuerpo A la responsabilidad Sino estamos enfrentándolas Todos los días Una a una Y buscando las alternativas De una manera conjunta Con las diferentes empresas Con la comunidad Y con todas las instituciones Y ahí le cumplimos Entonces también Al sector rural En ese polideportivo Donde estábamos socializando Hace un año Fui a entregárselo Cuando nadie creía Nueve años Estaban los habitantes De Pompeya Esperando ese polideportivo Era un compromiso De la alcaldía Y de Copetrol Hace nueve años Pasaron tres gobiernos Y nosotros nos comprometimos A construirlo en tres meses Hace un año Lo entregamos Hicimos el festival Llanero Descentralizado allá Y cantó Lisandro Mesa Recuerdo mucho Un domingo en la tarde Ahora volvimos A socializar En ese mismo polideportivo La construcción Del pozo profundo Para garantizar El agua Para los habitantes Del sector Alcalde Yo soy de Villavicencio Soy del barrio Del emporio Y por sorpresa mía Hacía tiempo No le metían Un pesito al barrio Estaban cambiando Al cantarillado Y eso hace más de Cuarenta años Un poquito más Bueno Carlos Gracias Que bueno que usted lo diga Mire usted que es del emporio Y usted mismo Ha dado la cifra Cuarenta años Es que nosotros A veces cuando Somos tan reiterativos Porque a mi me gusta Mucho en esto Hablar de manera Comparativa En cifras Para que no estemos Hablando como subjetivamente Pues nos comprometimos Con la comunidad Del emporio El año pasado En hacer una De las vías principales Y cambiar redes De acueducto Alcantarillado Domiciliarias Pavimento nuevo Y sardineles Lo hicimos Nos comprometimos Y lo cumplimos Y hace apenas Veinte días Arrancamos con la otra Ya hicimos En la parte Por el lado De la De la Cuarenta Y ya hicimos La conexión A la avenida Al llano Y ya vamos Avanzando En dos Cuadras De ellas Y esperamos Cambiar También muy Rápidamente Red de acueducto De alcantarillado De hacer las domiciliarias Nivelar los pozos Aplicar el asfalto Nuevo Los sardineles Y señalizar Entonces Estamos haciendo Trabajos integrales Como cuando también Hicimos este mismo Proceso en el Barzal Causan algunas Incomodidades Pasan Las obras Dejan regueros Pero también Dejan recuerdos También mejoran El buen vivir De los ciudadanos Y ya la comunidad Del Emporio Que son sus vecinos Carlos Ya nos creen Como hicimos el primero Y las cumplimos Esta socialización Fue mucho más fácil Los ciudadanos Hicieron un par De preguntas Saben Que nos comprometimos Y usted sabe Que ahora yo utilizo Una frase O un eslogan En nuestro gobierno Para anunciar las obras Y digo Obra que Iniciamos Obra que terminamos Y ya los ciudadanos Nos creen Porque terminamos obras Como la del corredor ecológico Dos meses antes Del plazo de ejecución Porque estamos ya avanzando Muy rápido En cámbulos Por ejemplo En el alcantarillado Que tenía plazo Hasta el mes de febrero Y acabo de decir Que estamos a 15 o 20 días De terminar En la pavimentación De temas Como San Ignacio Como Temas muy bonitos Como el divino niño Que la gente Creía que iba a pasar La navidad Con las calles Todavía en construcción Nos han mandado fotografías La tarde de ayer Diciendo Miren como vamos De adelantado alcalde Creemos que estamos A 20 días de terminar Porque la comunidad Se involucra Porque se sienten tranquilos Porque los recursos Están invirtiendo Y claro A veces suceden inconvenientes Pero ahí estamos Pero ahí estamos Para resolverlos Ahí están las veedurías Ahí están los ciudadanos Los entes de control Para garantizar Que los recursos Inviertan bien Para que hemos La duda De la gente Del emporio Mi mamá dice Me rompieron todo el andén ¿Se lo van a dejar así? ¿O cómo van a quedar? No, no, no Lo resolvemos Lo resolvemos Hemos hecho estos acuerdos Con todos los ciudadanos Tenemos que hacer Como diríamos En otros sectores También el reparcheo Ahí mismo Por donde caminan Los ciudadanos No, regueros No vamos a dejar Y queremos terminar Con una obra Que deje contentos A todos los habitantes De Villavicencio Y del emporio Son vías Que le dan entrada Y salida Al centro de la ciudad De la avenida El llano Es esa importancia Que tienen Cuando tomamos La decisión De invertir en ellas Entonces nos toca Explicarlo mucho Pero los ciudadanos Lo van entendiendo Y ven que no son caprichos Cuando hacemos inversiones En puntos estratégicos De Villavicencio Alcalde La 40 y la 39 ¿Van a Las otras vías También las van a Intervenir? Vamos a tener La posibilidad El próximo año De tener Seguramente ya resolviendo Todos los temas Del acueducto Una planificación Más tranquila Por metas Del plan de desarrollo No nos preocupamos Porque vamos avanzando Muy rápido En ellas Y queremos cumplirlas Todas Para salir Con la satisfacción De que le cumplimos A la ciudad Con lo que nos comprometimos Pero vamos a seguir Priorizando vías Pero como las intervenciones Nuestras son integrales Entonces son mucho Más costosas Porque cambiamos Estos hitos históricos De la ciudad Que hemos traspasado Fronteras Que hemos tenido Una muy buena relación Con cada uno De los sectores Que hacemos un trabajo Conjunto Con los constructores De Villavicencio Y generamos grandes obras De urbanismo De urbanismo Y de desarrollos viales Queremos generar Esa confianza En los ciudadanos Que tengamos la posibilidad De irnos del gobierno Queda un añito Pero para mí Es la cuarta parte Del periodo constitucional Y la cuarta parte De trabajo intenso Como lo hacemos nosotros De día y de noche Para mostrar Todos los días Grandes resultados Pero al irnos También le queda La confianza A los ciudadanos De creer en lo público De que lo público Puede ser mejor De que pueden decirle Al nuevo gobernante Para el año 2020 Que debe comprometerse Con los diferentes sectores De Villavicencio En lo rural Y en lo urbano Porque es posible Porque el alcalde Que se fue Tocó los diferentes sectores Invirtió Y dejó un granito De arena En cada uno De los sitios De Villavicencio Bueno Aquí está el alcalde Pilo Alcalde Pilo 500 millones de pesos En un escritorio Y una silla Uy Carlos No me la ponga así Bueno Presentada así la noticia Me dejó sin palabras Pero eso fue lo que dijeron Que yo me había gastado 500 millones de pesos En mi oficina Que me iba a sentar Tal vez en el trono Del rey Hombre Hombre Que tan equivocados Están Y como le hacen De daño a la ciudad No le salen a contar A los villavicenses Que no hay un administrador En el país Ni gobernador Ni alcalde Que haya entregado Más de 5.300 viviendas Y salen a hacerme la cuenta Que con 500 millones Se pueden hacer 10 casas No le cuentan al país Que además de esas 5.300 viviendas Es la única vez Que con recursos propios Del municipio Se adelanta un proyecto De vivienda rural Gratuito En la ciudad De Villavicencio Y mejoramiento De vivienda rural No le cuentan A los ciudadanos Que en menos De 6 meses Vamos a entregar Mil Escúchenme bien Mil viviendas nuevas Para mil nuevas familias De propietarios En la ciudad De Villavicencio No le cuentan A los ciudadanos Que hemos recuperado Los andenes Fuera de la alcaldía Porque teníamos Tres demandas De personas Que se habían accidentado Porque los pisos Estaban hundiendo No le cuentan A los ciudadanos Que después De muchos años Entregamos En condiciones Dignas Las instalaciones De la Secretaría De Infraestructura De la Secretaría De Movilidad Que compramos Maquinaria Después de 20 años Por 8 mil millones De pesos Para que podamos Trabajar de manera Contundente El arreglo De las vías En todos los sectores De Villavicencio No le cuentan A Villavicencio Y a los ciudadanos Que le compramos Hasta motocicletas A los agentes De tránsito Cuando no tenían Ni los elementos Básicos Para funcionar En la noche Ni en el día No le cuentan A Villavicencio Que los 500 millones De pesos No es Para el escritorio Y para la silla Del alcalde Es para remodelar Todo el piso décimo Para entender Que allí Se toman Las más grandes Decisiones Que se reciben Las visitas Ilustres Que llegan A la alcaldía Para poder Recibir donaciones Tan importantes Como los diseños De la PETAR Para Villavicencio Por 3 mil 700 millones De recursos No reembolsables Pero también Adelantamos Los consejos De política social Recibimos Todas las organizaciones Sociales De Villavicencio Atendemos De manera constante Y contundente A los diferentes Presidentes De juntas De acción Comunal A todas las agremiaciones Los consejos De seguridad Cada una De las actividades Un piso décimo Abierto Donde se adelantan Las diferentes Discusiones Y se toman Las decisiones De inversión En una ciudad Que hoy Con menores recursos Está mostrando Unos avances Grandes Hoy por eso Nos han escogido Dentro de los 5 alcaldes De ciudades capitales Que compiten Por el premio nacional Por la superación De la pobreza Eso no es Por comprar un escritorio O por comprar Una silla De 500 millones No hay que mentirle A los ciudadanos No hay que generar Esos odios internos Hay que proponer En una ciudad Como la nuestra En la que nos hemos ido Más allá Hacer acuerdos Con los privados Y creen En el alcalde De Villavicencio Para poder invertir En un territorio Como el nuestro Entonces Carlos Un tema tan serio Como ese En el que minan La confianza De los ciudadanos En el que llevan Estas noticias Al escenario Internacional O nacional No le hacen daño A Wilmar Barbosa Le siguen haciendo daño A la ciudad Si es un interés Por hacer una campaña Política Por vender Un show mediático Por hacer daño Como cuando hicieron Ese mismo De reflexiones Esas mismas Reflexiones O denuncias Nacionales Con el tema Del corredor ecológico Hoy porque no traen Una cámara Para mostrar Que la vía Se terminó Que los recursos No se perdieron Que están invertidos Que cualquier tipo De consideraciones Y de explicaciones Se tendrán que dar Y las vamos a dar Es eso Es trabajar De manera conjunta Usted dijo al principio Del programa Carlos Soy villavicense Denuncio Lo bueno Y lo malo Pero me interesa Que mi ciudad Todos los días Esté mejor A mí también Y dedico Todas las horas Del día Todos los momentos De esta responsabilidad Que he asumido Para que los ciudadanos Estén mejor Vivimos en unas condiciones Y en unos problemas Extremos De la vía Bogotá-Villavicencio De los peajes Más caros De que no hemos podido Arreglar La vía Para disfrutarla Sin riesgos De que tenemos La gasolina más cara Del país De acuerdo a la libertad De precios Que dan los ministerios Nos unimos Y pedimos La solidaridad De todos los colombianos Para que nos visibilicen Pero también contamos Las buenas cosas También contamos Las potencialidades También vienen Los empresarios Más grandes De Latinoamérica A buscar también Una oportunidad De inversión También se desarrolla El sector De la construcción Como en ningún Otro lado del país También vienen A ser los acuerdos Embajadores De diferentes latitudes Del mundo Viene el secretario General de Naciones Unidas A reunirse Con este alcalde En esas instalaciones En las del décimo piso Donde hoy No tomamos la decisión De construir Una nueva alcaldía Que puede costar Miles de millones De pesos Pueden comparar Cuánto puede costar Un edificio nuevo Que se lo merece La gobernación Del meta Y hoy lo tiene Que se construyó En dos gobiernos anteriores La alcaldía De Villavicencio No tiene los recursos Para eso Pero de manera digna Podemos generarle A quienes trabajan allí Y a quienes vienen Pero un dato mejor aún Carlos Eso no me lo llevo yo Para la casa El 31 de diciembre Del 2019 Quedan allí Establecidos Bienes Muebles Inmuebles Que son propiedad Del municipio Para quien venga A administrar la ciudad Y tenga la capacidad De ejercer este liderazgo Tenga las condiciones De conseguir más Y mejores recursos Para los villavicenses Alcalde Quiero que me permita Con mis cámaras Entrar a grabar Cómo está la oficina Cómo está hoy Para que en el próximo programa Lo podamos mostrarle A los televidentes Ah con mucho gusto Carlos Eso si es Muy importante Para que los ciudadanos Vean las condiciones Que tiene el décimo piso Por qué es necesario Remodelarlo todo Por qué lo dejé de último Por qué primero me dediqué A mejorar incluso Hasta la evaluación Con el médico Y con el sistema De seguridad En el trabajo Que no existía En la alcaldía De Villavicencio Y hoy valoramos A las 35 personas Que tienen unas condiciones Graves Y ya les entregamos Sillas ergonómicas Absolutamente Técnicamente compradas Y con la asesoría De la ARL Para poderlo adelantar Nos quedamos de últimos En el décimo piso Los que trabajamos allí Que no soy yo solo Ni la secretaria Que tiene el alcalde Ni la persona De la recepción Si no somos Más de 20 personas Que asumimos Todo este proceso En el que tenemos El liderazgo Y la capacidad Resolutiva Para atender Todos los inconvenientes De la ciudad Bueno alcalde El tiempo En Televisión es cortico Espero ir a hacer Las imágenes De su décimo piso Mostrarle a la gente Cómo es que trabaja El alcalde de Villavicencio Bueno Carlos Muchas gracias Bienvenido Gracias por el tiempo Que me da Nuevamente Para comunicarnos Con los ciudadanos De Villavicencio Del Meta Y del Mundo Espero tener Una próxima oportunidad Para seguir compartiendo Y muchas gracias Carlos Dios los bendiga Muy amables Por dejarnos Entrar en su casa En su hogar Y gracias Por acompañarnos En esta nueva emisión Bueno televidentes Vamos a ir a la oficina Del alcalde Estén pendientes En el próximo programa Carlos José Chamorro Noticias del Canal Noticias del Canal Gracias.